Sí, muy buenas noches con todos, ¿qué tal? Pues bien, a ver, me voy a presentar. Yo soy Freddy Antonio, soy arquitecto, coordinador BIM, especialista BIM, modelador BIM y Archbiz profesional. Voy a estar a cargo de este pequeño curso de Revit de Arquitectura. Voy a compartir un poco de mi experiencia también, ¿no? En todo lo que es proyectos, ¿no? En los que he participado, ¿no? Bueno, un poco les comento de mí. A ver, yo enseño desde los 19 años de edad, muy joven, ya. Allá por el 2010, cuando empecé con Revit 2010. Bueno, después fui enseñando ya en otras instituciones de Huancayo, enseñando Autocadters, Estudio Max, Viray, el tema de fotorrealismo arquitectónico. Bueno, actualmente enseño en varias instituciones del Perú. Entre ellas, pues, sí, pasé por muchas muy importantes. También he participado, pues, en proyectos importantes, como centros médicos, ¿no? Les había mencionado, colegios, multifamiliares, unifamiliares. También he sido coordinador 3D de los proyectos emblemáticos del río RIMAC. He estado encargado de toda esa área. También he sido consultor BIM. Actualmente me encuentro en el proyecto de la remodelación del gobierno regional de Acucho, al cual estamos trabajando un modelo BIM también para ya culminar ahora en febrero. Así también, pues, bueno, he sido ganador de concursos, bueno, este, centroamericanos de visualización arquitectónica profesional. A los 23 años di mi primera conferencia latinoamericana de visualización arquitectónica. Y también de lo que vendría a ser Revit. Y ya, pues, a los 24 fui jurado latinoamericano de visualización arquitectónica también. Los cuales, pues, también me pidieron en ese tiempo que doné, pues, archivos en 3D Max, que estaban configurados con Vray, por el tema del realismo, ¿no? Que le doy a mis, a mis renderizados, ¿no? A mis trabajos. Pero, bueno, vamos a ver un poco de mi portafolio de trabajo, ¿no? Para que vean quién soy. Ah, bueno, actualmente estoy cursando, pues, mi maestría, mi management también. ¿No? Entonces, este, siéntanse en confianza también de preguntar, pues, este, las cosas que gusten. Pero sí, hay que tratar, ¿no? Los temas, básicamente, el temario, porque si no, también, este, nos extendemos demasiado. ¿Ya? Bueno, como les decía, este, yo ya vengo desarrollando proyectos. Bueno, he participado en varios, en sí. He participado en proyectos grandes, como los del río Rimac. Pero también he participado en proyectos muy pequeños, ¿no? Como dicen interiores. ¿No? Entonces, en todos los proyectos, pues, siempre trato de presentar lo mejor. Ya, y también, obviamente, todo esto se basa acorde a la necesidad del cliente. Este fue un proyecto, por ejemplo, de remodelación. Para un cliente acá en la ciudad de Bancayo. Los planos en diseño interiores. Entonces, bueno, siendo yo arquitecto, yo, bueno, yo he preferido, pues, generar dos tipos de planos. Esas son las ventajas de trabajar con una herramienta BIM, ya que simplemente duplica la vista. Si generas un plano para ver el tema de la circulación y otro plano, pues, para ver el tema de fabricación de objetos. Ya, como lo pueden ver quizá acá, ¿no? Acá tenemos el plano de circulación, que vendría a ser el plano de arquitectura. Y acá un plano, pues, para fabricar, pues, los demás objetos en planta. Obviamente que cada uno tiene su detalle, pero también está, no está de más hacer de forma genérica. Lo mismo acá, con respecto a los cortes, ya que, bueno, es un departamento pequeño, ¿no? Y de igual forma, ¿no? Se hace un corte de fabricación para toda la parte de la filtría, etc. Cuando trabajamos con una herramienta BIM, pues, las ventajas es que nosotros, pues, podemos hacer isometrías de forma rápida, ¿no? Podemos hacer etiquetas en 3D, ¿no? Dándole un poquito más de detalle, ¿no? Al cliente para que pueda él observar, ¿no? Qué materiales van a ir. Porque al cliente, pues, le entra todo visual. El cliente no te va a entender planos, ¿no? El cliente te va a entender modelos. El siguiente proyecto, bueno, este es el proyecto LIBEN de la empresa productiva. Acá también yo participé. Estuve en el área de instalaciones mecánicas. Instalaciones de gas, también. Este proyecto, pues, sí fue un proyecto muy grande. Porque, si no mal recuerdo, era un proyecto de 4 sótanos más 12 pisos. Mucho tema de interferencias. Lo bueno que, bajo la metodología BIM, nosotros podemos hallar, pues, cierta cantidad de interferencias. Obviamente, dependiendo cuánto lot le metamos a nuestro proyecto, ¿no? O cuánto nivel de detalle. Ya luego voy a estar haciendo preguntas también para más o menos conocerlos. Ya. Bueno, en realidad yo he modelado todo esto. He tenido que modelar. Bueno, en este caso se ha trabajado bastante por el tema de vínculos. Tenemos dos métodos de trabajo. Bueno, un método es el tema de vinculación. Y el otro tema, o el otro método es a través de un modelo central o a través de sincronización. Que, en este caso, la esencia de Revit, ¿no? Hablando de la herramienta, pues, sí es trabajar por sincronización, ¿no? Pero sí hay que tener mucho más cuidado, ¿no? Por vínculos es mucho más sencillo, por así decirlo. Pero, este, cada uno tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Bien. Este fue el centro médico que les había comentado. Yo estuve en este proyecto en el área de estructuras y arquitectura. Este fue el centro médico de piedra. En donde participé, bueno, se hizo todo el tema, pues, de los pisos, ¿no? De los acabados, los tarrajeos, toda la parte de los aceros también para el tema de las estructuras. Bueno, acá podemos ver el mismo proyecto, pues, dividido por disciplinas. Hay que tener en cuenta que para centros médicos, centros de salud, hospitales, son muy rigurosos en el tema, en este caso, de expedientes técnicos, ¿no? Y esto cambia, pues, bueno, cuando ya son expedientes técnicos, bien. Tenemos mucha más precisión, ya, en la elaboración de proyectos. Este también, por ejemplo, este corte que ustedes ven acá, la documentación. Yo sé que muchos vienen de acá por un tema de que quizá ya dejar de lado el CAD, ¿no? De empezar a generar todos los expedientes, pues, en una herramienta BIM, en este caso, Revit. Pero hay que tener en cuenta que esto no son líneas, ¿ah? Nada de acá son líneas. Todo lo que ven acá son modelos tridimensionales, obviamente, en una vista bidimensional. Y, obviamente, esto no lo hice yo solo. Acá intervenimos, en ese tiempo, como cuatro personas para hacer estos pisos. ¿Ya? Esto se trabajó a través de modelos centrales. Sí, fue muy laborioso manejar una cantidad de información. Vamos a hablar también de equipos BIM, más adelante, tecnología, para que tengan en consideración qué equipos tener para que ustedes, pues, puedan trabajar cierto nivel de información. Bueno, este tema de aceros también, correcto, del mismo centro médico. Todo también está hecho en Revit, el tema de planos de obra. También, en este caso, de los de tabiquería, que se empezaba a hacer cortes por todo lado para sacar el tema de todos los muros y vanos. También he estado, he participado en proyectos como estadios, en este caso, la removergación del Estadio Huancayo. Colegios, ¿no? En Lambayeque. He estado también, pues, en el tema de diseño de condominios, también, para la selva. Proyectos pequeños, ¿no? A veces, pues, vienen colegas, tienen un proyecto pequeño, o doy un favor, ¿no? Pues, necesito que me hagas, este, un proyecto para sacar tanta cuantificación de tal elemento, etcétera, ¿no? Este fue el proyecto con De Villa, una multifamiliar, bueno, que hice. Básicamente, fue una remodelación y ampliación, ya que se amplió, pues, toda la parte del frontal, ¿no? Ya se tuvo que ver el tema de la estética. Bueno, todo se trajo también, en este caso, con Revit. Este es otro proyecto también, con Revit, departamento, la parte estructural, la parte de sanitarias. Esta fue, esta es una unifamiliar también, aquí en Huancayo. Y, bueno, el tema de los renders, ¿no? Estos son mis trabajos en visualización arquitectónica. ¿No? Cuando, bueno, me da un tiempo, pues, me pongo a practicar un poco, para no olvidar la técnica también, porque no se trata de que ya sabes, y... Y, bueno. Bueno, sí, también participé en... Bueno, ya por el 2014, tuve reconocimiento latinoamericano. Me recuerdo, creo que quedé en el cincuenta y tanto sábado, puesto de Latinoamérica en un concurso de visualización, donde se presentaron varios artistas digitales en ese tiempo. Y ya después de la pandemia, pues, gané mi primer puesto, ¿no? Bien. Entonces, este... Bueno, estos fueron una breve reseña de lo que yo he hecho, bueno, a lo largo de mi vida profesional. Y lo que todavía sigo haciendo, tengo trabajos que no puedo exponer por un tema de confidencialidad, ¿no? En contrato. Entonces, bueno, he mostrado solamente algunos. Pero sí. Vamos a ver ahora, ¿no? El tema, pues, ya de... De un poquito con lo que respecta al curso en sí. ¿Ya? Como no hay consultas, vamos a continuar. A ver, acá hay que tener en cuenta algo, ¿ya, chicos? Vamos a hablar un poco de historia. Básicamente, un poco de antecedentes. Estaba aquí. Y entonces, este... Sí, o sea, en la universidad nos... Nos, ¿cómo se dice? Nos incentivaron mucho a usar esta técnica, ¿no? Que no está mal, pero actualmente ya no se usa. Con esto no quiero decir de que dejemos a un lado el contacto del arquitecto con el lápiz y el papel. Porque es lo primero que tenemos que hacer para expresar ideas, ¿no? Para nosotros hacer los primeros trazos. Para ser creativos. Como primer paso. Pero ya cuando vamos a pasar a un tema ya de expedientes, pues, esto ya no lo podemos usar. Ya en estos tiempos ya no. Entonces, ¿qué pasa después, no? Después viene el CAD. Ya con el CAD, como que esto, pues, a tomar un poco de distancia, ¿no? Entre lo digital y lo manual. Ya hay una brecha ahí, ¿no? Ya cuando viene AutoCAD, pues, nosotros empezamos a hacer, pues, planos o expedientes mucho más limpios. ¿Correcto? Bueno, las presentaciones eran mucho más limpias. Optimizamos un poquito el tiempo también. Pero después ya aparece AutoCAD 3D. Yo me recuerdo por ahí en el año 2000. Cuando era un chiquillo. Tenía, pues, como... No sé cuántos, pero tenía un Windows 98. Que justamente ahí tenía el AutoCAD, ¿no? Muy interesante el AutoCAD. Porque te permitía a ti ver de forma tridimensional tu proyecto, ¿no? Pero del 3D no pasaba. ¿Correcto? Entonces, eso es un poco mirar atrás. Para nosotros saber qué cosa vamos a hacer de ahora en adelante. ¿Qué tendríamos nosotros en este caso con BIM? Muchos de acá. Sin ver el Google. ¿Correcto? Para ustedes, chicos, ¿qué sería BIM? Tienen varias alternativas acá. Ustedes díganme, ¿qué cosa sería BIM para ustedes? Hola, arquitecto. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches. Tengo entendido que BIM es una metodología de trabajo. ¿Verdad? Que, bueno, te permite trabajar y corregir la manera tradicional en la que se construye, ¿no? Que inicialmente ha sido con AutoCAD. Ya es una metodología de trabajo, con eso nos quedamos, pero no corrige el proceso de diseño tradicional, ¿no? Pero, este, sí es una metodología, ¿ok? Pero, en general, chicos, gracias a este Gerson, en general, para algunos, por ejemplo, el BIM va a ser innovación. Yo quizá piense ahorita que muchos están confundidos, porque quizá Gerson, pues, este, sí sabe algo, ¿no? De lo que vendría a ser BIM, pero otras personas dirán, pero yo creo que BIM es Revit. Entonces, acá hay una confusión, ¿no? Entre una cosa con otra, ¿no? Otros dirían, ¿sabes qué? Aquí para mí el BIM es arquitectura, para mí el BIM es modelos, ¿no? Entonces, cada uno va a tener una opinión diferente con respecto a este punto, ¿ya? Tendríamos que definir algo muy, muy simple, aquí. Que vendría a ser, pues, la definición del BIM. Ya, en este caso, pues, tenemos que el BIM se define, es un acrónimo, ¿ya? Que nos define en este caso, o que se define como Building Information Modeling. El modelado de la información para edificios. Yo creo que en internet buscan bastante de esto y lo encuentran. Pero hay que tener en cuenta también de que BIM tiene muchas definiciones. Muchas. Yo les estoy adjuntando, bueno, aquí el BIM, pues, en un anexo, que justamente lo pueden encontrar en la página del MEF, del 2020. ¿Cómo es que lo define? El plan BIM Perú también tiene su propia definición del BIM. ¿Correcto? Pero en este caso, ¿cómo definen al BIM aquí? Nos dice, vamos a leerlo y vamos a, vamos a ir explicando de a poquito para que se pueda un poquito comprender qué es lo que quiero transmitirles. Nos dice que el BIM es un conjunto de metodologías, ¿ya? Es un conjunto, en este caso, de procesos. ¿Qué métodos vamos a usar, por ejemplo, para recibir información, para generar modelos, para entrega de proyectos, etcétera? O sea, hay ciertas metodologías que nosotros, o procesos que deberíamos cumplir, ¿no? Durante la etapa de ejecución de un proyecto en BIM. Tecnologías. ¿Qué tecnologías vamos a usar, no? Por ejemplo, computadoras, tablets, realidad virtual, quizá realidad aumentada, drones, los famosos SDs, o entornos comunes de datos, ¿no? Entonces, hay bastante tecnología por usar. Bueno, estándares, ¿no? También, ¿cómo nosotros vamos a estandarizar, pues, cierta información? Un ejemplo de estandarización, por ejemplo, son los nombres que vamos a poner a cada elemento. Tiene un estándar, debería llevar un estándar. Otra estandarización. Bueno, ¿para qué nos sirve la estandarización, no? Por ejemplo, en el tema de formatos COVID, ¿no? Se necesita mucho cuidado, pues, al momento de ingresar información. En este caso, o nombrar, en este caso, a ciertos elementos que componen el proyecto, ¿no? Otro estándar, por ejemplo, así muy básico les pongo. Por ejemplo, el tema de los colores, el uso de colores. Para diferenciar, por ejemplo, el agua fría, ¿no? Tuberías de agua fría, tuberías de agua caliente, agua, etcétera, ¿no? Ese es un estándar, ¿ya? Entonces, cuando tú ya sabes un estándar, es mucho más fácil. Ahora hay que tener en cuenta que cada empresa actualmente tiene un estándar y una metodología, pues, diferente a manejar los procesos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay un plan todavía terminado, ¿no? El plan BIM Perú está todavía, pues, generándose. Cuando ya esté hecho, pues, todos vamos a leer el mismo lenguaje. O vamos a hablar, perdón, el mismo lenguaje. ¿Correcto? En un idioma. Por el momento, cada empresa tiene lo suyo. Es decir, si tú trabajas en la empresa A, en la empresa A, por ejemplo, la tubería de agua es azul. Tú te vas a la empresa B y la tubería de agua ellos lo representan con color cian. ¿No? Vas a tener que empaparte de su metodología, de su proceso, de sus estándares. Cuando vas a otra empresa, haces lo mismo. Pero cuando hay un plan BIM, que engloba todo, pues, vas a una empresa, es lo mismo. Vas a otra empresa, es lo mismo. Y así a cualquier empresa. ¿Por qué? Porque todas ya van a estar ligadas a un plan BIM Perú. ¿Correcto? Bien, nos dice, ¿qué permiten, no? ¿Qué permiten formular? Cuando hablamos de formular, acabamos, pues, ya de conceptualizar la idea, ¿no? Hacer un concepto de la primera idea de diseño. Luego viene ya el tema, pues, de diseñar. Propiamente dicho, ¿no? Y es en lo que más nos enfocamos bajo esta metodología. Luego viene la parte de la construcción. Y yo les pregunto, ¿cuál sería el fin? ¿Cuál sería el fin de todo proyecto? Para satisfacer esas necesidades. Claro. Sí, o sea, en cierta forma sí satisfacemos una necesidad cuando generamos un proyecto. ¿Alguien más desea hablar? El fin sería su operatividad y funcionamiento. Funcionamiento. Ok. Que vendría a ser la parte de la operabilidad, ¿no? Claro. O sea, nosotros cuando hacemos un proyecto, buscamos que funcione. Que opere. Que cumpla ese objetivo para lo que fue hecho. ¿Correcto? ¿No? Por eso nos dice que permiten formular, diseñar, construir, operar, que funcione y mantener. Cuando hablamos de mantener, pues, obviamente, si no hay mantenimiento en una construcción, pues, aparecen ratas, aparecen vegetales, no sé, musgos, se empieza a hacer, si no hay buena ventilación, pues, se empieza a hacer moho por ahí. Sí, ¿no? Entonces, mantener una infraestructura o edificación de forma colaborativa. ¿El BIM nos ayuda a mantener, o nos ayuda en la parte de mantenimiento? Sí, también nos ayuda en la parte de mantenimiento de un proyecto. Hasta la parte de demolición. ¿Ya? Nos dice, y mantener una infraestructura o edificación de forma colaborativa en un espacio virtual. Ya, ahora, acá vamos con esto. A ver. Nos habla, mantener una edificación, una infraestructura o edificación de forma colaborativa. ¿No? Formular, diseñar, construir, operar y mantener una infraestructura o edificación de forma colaborativa. Cuando hablamos de forma, la parte de colaboración, hablamos de habilidades blandas. ¿Correcto? Y cuando hablamos de un espacio virtual, ¿ya? Nosotros hablamos de una nube. De un espacio centralizado. Donde todos los agentes involucrados o profesionales involucrados, pues, recopilen la información de cada especialidad. ¿Ya? O cada información que tenga. ¿Ya? Entonces, esa información va a ser vista por todos. Por lo tanto, yo estoy colaborando con el ingeniero, estructural, sanitario, eléctrico, con el constructor. Por, si es una entidad pública, con el representante de la entidad pública, porque él también tiene que estar al tanto de todo, ¿no? Entonces, la información es para todos. ¿No? Por eso se dice, de forma colaborativa, en un espacio virtual. Bueno, siempre cuando trabajen con BIM, van a trabajar con un entorno común de datos. Ya sea simplificado o ya sea un entorno común de datos avanzado. ¿Correcto? Bien. Nos dice, ¿no? En este caso, que construimos dos veces. ¿Por qué se dice que construimos dos veces? En este caso, porque en la parte 1 nosotros vamos a hacer la construcción virtual. No te olvides de esto, la construcción virtual. Y en la parte 2 vamos a ver lo que vendría a ser la construcción real. Por eso se dice que construimos dos veces. La primera parte, que es la construcción virtual, nos va a dar mucha más confianza en obra. ¿Correcto? Nos da mucho más confianza. Entramos mucho más confiados a obra. Ahora, ojo, obviamente, puede haber decisiones muy pequeñas, pero lo gran, quizá lo más laborioso ya se ha solucionado en la computadora. Pero es muy difícil ya. ¿Por qué? Porque ya se hace recorridos virtuales, ¿no? En tiempo real, antes de construir. Te vas al entorno común de datos, haces una navegación en tiempo real. No, entonces ya vas viendo si hay algún tipo de interferencia entre especialidades. Y si hay, pues las cubres en ese momento, en la construcción virtual. Y ya, pero cuando entres a la construcción real vas a entrar con más confianza. Vas a estar más tranquilo. Esto lo vamos a explicar más adelante con un cuadro. Que justamente es esto. Este es justamente ese cuadro del arquitecto Patrick McLean. ¿Ya? En este caso, pues, el arquitecto nos habla, ¿no? Hace un cuadro con referencia al esfuerzo y a la línea de tiempo. La cual, la línea de tiempo, se divide en cuatro, ¿no? En definición, diseño, construcción y operación y mantenimiento. ¿Correcto? Bueno, vamos a ver este cuadro y vamos a ver prácticamente cuáles son las ventajas de trabajar con BIM. Y qué es lo que nos costaría mucho a nosotros, solo trabajar con el proceso de diseño tradicional. A ver, hay que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a trabajar primero con la curva azul, que vendría a ser esta de acá. Ahí está, la curvita azul, que viene a ser el proceso de diseño tradicional. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? Checa la construcción. Está aquí. Ahí está. Y justo llega la cúspide en la parte de la construcción y el esfuerzo que éste genera. Si checas la definición y el diseño, va empezando de forma muy suave. Pero el dolor de cabeza empieza en la parte de construcción, ¿no? El esfuerzo. Y acá ya vienen los sobrecostos, ¿no? Este, los adicionales de obra, etcétera. ¿Ya? Y luego, obviamente, después de tanto endeudamiento, después de endeudarte, después de casi entrar al juicio con tu cliente, ¿no? Ya recién viene la calma, ¿no? Operación y mantenimiento. O sea, baja tu esfuerzo, pero endeudado, denunciado, ¿no? Con problemas, este, por incumplimiento de obra, o no haber entregado la obra a tiempo. ¿Correcto? Pero terminaste. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa en el proceso de diseño BIM? Ahí está la curvita. Listo. Ya la dibujé, ¿eh? Miren. Línea de tiempo. Ok. Empezamos en el diseño. El esfuerzo y efecto. Y miren dónde nos enfocamos. Y va subiendo la curva, pero nosotros nos enfocamos más en el tema del diseño. O sea, nuestro esfuerzo con el proceso de diseño BIM viene aquí. Ya no nos enfocamos mucho en la construcción, porque cuando ya entramos a la construcción, ya nuestro esfuerzo baja. Porque estamos entrando con un respaldo, que justamente es el modelo BIM. Correcto. Y esto tienen que tener claro. Cuando tú ya hagas un modelo, te va a dar confiabilidad. Y en sí, ustedes se preguntarán, profe, pero a ver. Entonces, yo, con la metodología BIM, usted me garantiza que acabaremos un proyecto mucho más rápido. Entonces. ¿Ustedes creen que con la metodología BIM acabarán un proyecto más rápido? Si sabemos que optimiza tiempo y recursos. Obviamente, ¿no? A ver. El detalle de trabajar. Claro, sí. O sea, en cierta parte hay que tener en cuenta, chicos, de que el trabajar con la metodología BIM no nos garantiza que terminemos el proyecto antes de trabajar. Mucho antes que trabajar con el proceso de diseño tradicional. En el caso. ¿Ya? Tenemos las demás especialidades que la comprenden también. Que es la estructura sanitaria, las eléctricas, mecánicas, etc. Pero bajo el proceso de diseño tradicional, no vemos eso. O sea, te enfocas en arquitectura, obviamente, en base a ese plano empiezas a generar los demás. Pero no, no estás revisando el diseño como debe ser. O sea, si bien es cierto, lo revisas en planos, en 2D, pero cuando empiezas a levantar el proyecto, ya te das cuenta de las interferencias que has podido haberlo solucionado en un modelo virtual. O en algún entorno común de datos. Entonces, el trabajar con la metodología BIM no nos garantiza que acabemos el proyecto antes que el proceso de diseño tradicional. O sea, incluso podemos sacarlo mucho más tarde. Pero ya nos estamos asegurando, pues, obviamente, estos contratiempos y gastos de recursos innecesarios. ¿Y esto a qué se debe? Ustedes me pueden decir, oye, pero ¿cómo no? Si me dices de que me ahorra tiempo y total me demoro más. Pero tenga en cuenta de que es mejor demorarse un poco más que llegues a obra y, por ejemplo, tengas un problema de espacio. Como no has hecho, por ejemplo, un recorrido ni nada de tu modelo, en plena obra dices, oye, no, sí, ¿no? Muy chiquito el espacio. Hay que ampliarlo. ¿No? O un tema de modificación de muros, desplazamientos de muros, o la columna, o no sé. ¿No? Etcétera. En AutoCAD, por ejemplo, tú estás haciendo una tubería y le pones una tubería. La línea te aguanta todo, ¿no? Pero tú cuando vas a obra, estás quemando tu tubo. En cambio, este, con una herramienta BIM, tú puedes trabajar con la familia de Papco. Papco Binduit hace sus propias familias BIM, o tiene sus propias familias BIM que encuentras en el mercado. No, ya están parametrizadas, tienen sus ángulos, los ángulos que usamos acá, y normal. Entonces, incluso, bueno, Revit te avisa si, este, estás haciendo, o estás haciendo mal uso de esta familia, ¿no? Te botó un error. Te avisa, ¿no? Y esto, pues, de que te avises para que tú respetes los parámetros que tiene esa tubería. Y no estás haciendo, pues, el quemar el tubo, en tubería, porque sí se ve, o sea, queman tubos para forzar, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Esos contratiempos son los que se refieren. Entonces, trabajar con la metodología BIM es evitar la variabilidad en los proyectos también. ¿No? El BIM evita la variabilidad en los proyectos, ¿correcto? Hay que tener eso en claro. Espero haya quedado clara esa parte. Hablemos también del tema de la implementación BIM. Vamos a usar, en este caso, pues, una herramienta que vendría a ser por Revit. Vamos a usar también una plataforma, en este caso, pues, la plataforma de Autodesk, la cual tiene varias herramientas para elegir. Entre ellas tenemos Revit, no sé, tenemos Naviswork, tenemos este AutoCAD, tenemos Design Review, tenemos Tecla, no sé, varias, o Robo de Structure, no sé, etcétera, ¿ya? Varias herramientas. Y en la parte derecha tenemos lo que vendría a ser, pues, nuestro objetivo, ¿no? Las oficinas de trabajo. Yo sé que muchos de acá están en casa, quizá en la sala, en el comedor, o está viendo su novela ahorita y sin importancia al curso. Pero el detalle es tener un espacio de trabajo, una oficina BIM, donde nos podamos reunir todos los profesionales, pues, y discutir sobre el proyecto, ¿no? Ya se ha contado, ahora se usa mucho el tema de las tablets, mucho el tema del, el tema de televisores amplios, ¿ya? Para poder tener mucho más claro, ¿no? Este, el tema de los modelos, ¿no? Ahora, ¿no? Yo creo que de acá, pues, somos conscientes de cuántos planos, por ejemplo, podría ingresar en un, en un proyecto, en este caso, de centro comercial, ¿no? ¿Cuántos planos podrían ingresar para la elaboración del centro comercial? Pues, yo creo que entre unos mil, mil doscientos, quizá, ¿no? Promedio. Y eso, ¿eh? Yo creo que, y eso. Sí, entonces, pero, a lo que voy. ¿Cómo es que se trabaja o se almacena toda esta información? ¿No? Tú llegas, vas a la entidad municipal, presentas tu proyecto, y esta personita agarra tu proyecto y te lo, te lo guarda, ¿no? Y ahí queda tu proyecto. Guardado, empolvándose hasta que se amarillen tus hojas. ¿Qué más tenemos en la actualidad, no? ¿Cómo nos pasamos los archivos CAD? Y varios, seguro de acá, lo hicimos en algún momento. Bueno, en mis tiempos no existía WhatsApp. Creo que sí existía Facebook, pero no había esa forma de compartir. Creo que en ese tiempo era por Hotmail, nada más. Pero ahora, pues, se comparten, pues, los proyectos de AutoCAD por WhatsApp, ¿no? A ver, compártete un proyecto BIM por WhatsApp. No, es difícil, es difícil. Entonces, este, y no es la forma correcta de trabajar así, ¿ya? Entonces, hay que evitar esto. Por eso, en BIM nosotros tenemos los entornos comunes de datos. Ya sea el A360, el Autodesk Construction Cloud, el Autodesk Viewer, ¿no? Etcétera. ¿Qué más? Mientras tanto, ¿qué tenemos en BIM? En BIM tenemos, pues, toda la información centralizada en un modelo. ¿No? O sea, si tenemos el modelo, pues, tenemos los planos, planos de detalle, llamadas, tenemos leyendas, tenemos metrados, tenemos volumen, tenemos materiales, colores, pintura, tenemos todo, longitudes, áreas, todo. Solamente consultando el modelo. Es por eso que ahora, en obra, ya se suele, pues, estar con una tablet para ir revisando el modelo. Entonces, vas haciendo tu obra, vas viendo el modelo, que esté quedando igual. Bueno, algunos también usan los códigos QR-BIM, ¿no? Hacen el escaneo del QR en obra. Y, pues, en la tablet aparece, pues, todo lo que está alrededor de ese QR, ¿no? Ya sean los elementos estructurales, en este caso, pues, aceros, ¿no? O estructuras de concreto, no sé. Pero se puede hacer. Igual pueden usar, pues, el tema de la realidad, en este caso, la realidad aumentada, ¿no? Por ejemplo, si tienes tuberías, ¿no? Tú, por ejemplo, haces la zanja y quieres ver cómo va a quedar esa tubería, puedes usar la realidad aumentada, ¿no? para plasmar la tubería a través de esa zanja, ¿no? Y ver que todo calce bien. Esa es como una presentación previa, ¿no? De tu elemento. ¿Correcto? Entonces, hay varias formas de hacer uso de la tecnología con BIM. Luego, volvemos un poquito de la interoperabilidad. Ya, en este caso, hablamos mucho de la parte de la colaboración. Ya, como les había mencionado, entre los agentes involucrados en el proyecto. ¿No? Para este caso, por ejemplo, bueno, el primer caso es el intercambio de proyectos en 2D. No sé si les ha pasado o les sigue pasando. Yo voy a empezar a dibujar acá al costado. Es que nosotros, por ejemplo, somos varias personas, ¿no? ¿Correcto? Pero de, en este proceso de diseño tradicional, nadie sabe trabajar de forma colaborativa. Nadie. ¿Por qué? Porque un profesional le pasa solo información a otro profesional. Luego, otro profesional solo le pasa a otro profesional. Pero los otros profesionales no saben qué ha pasado. ¿Qué información ha pasado o qué información tiene? ¿Correcto? Y esto va a pasar y se va a empezar a qué? A hacer una telaraña, ¿no? Hasta cruces de información puede ver. ¿No? Puede ser que se haya pasado información no actualizada y a otro sí. ¿Entienden? ¿Y eso es por qué? Porque la información no se centraliza. Y esto pasa mucho en el intercambio de proyectos en 2D. Por eso hay mucho problema en el tema de proyectos. Porque a veces no se tiene ni un orden para poder trabajar. El BIM se dice también que ordena personas y administra la información. Es decir, esta metodología en su filosofía, lo que hace es ordenar y activar las habilidades blandas comunicativas en las personas. ¿Correcto? Que trabajan con esta metodología. Yo he visto a través de este tiempo. Yo les digo, yo vengo también del tema del CA y toda esa nota. Pero me he dado cuenta de que sí. O sea, yo me recuerdo que iba a la ingeniera para hacer, por ejemplo, el tema del estadio. Yo me recuerdo que iba con mi USB a la ingeniera, ¿no? A buscarla en toda la lluvia. ¿No? Y a veces, pues, ustedes saben, ¿no? A veces los ingenieros son reacios, ¿no? Algunos no saben compartir información. Que es lo normal, ¿eh? Es lo normal. No se les culpa. Es lo normal. No, y a veces te cuesta. Hasta vergüenza. A veces te puede dar, pues, en solicitar información para no ganarte, pues, una mala cara, ¿no? De alguien más. ¿No? O a veces no están. O a veces, en mi caso, el propio clima. ¿No? Es fastidioso salir solamente para que te den una información porque no tenías ni el correo de la... Ni WhatsApp, creo que había en ese tiempo. O sí. Pero bueno, el detalle es ese, ¿no? Que yo tengo que ir a buscar la información solamente con esa persona. ¿Pero qué tendríamos nosotros si trabajásemos, pues, con la metodología BIM? Todos los agentes involucrados del proyecto van a empezar a compartir su información en un entorno común de datos. A esto se le llama interoperabilidad BIM. ¿Correcto? Ahí está. Y acá, por ejemplo, ¿qué pasa, no? Que el arquitecto va a subir, por ejemplo, su trabajo primero a nivel de anteproyecto. ¿Para qué? Para que el estructural esté empezando a generar, ¿qué cosa? Pues, modelos estructurales, elementos verticales, ¿no? Por ejemplo, como columnas o placas, yo qué sé. En base al anteproyecto del arquitecto. Ahora, también hay en el proceso de... En el proceso de la... O en el flujo de trabajo BIM, ya, también se estipula, ¿no? Que arquitectura empieza con anteproyecto. Después ya vamos puliendo el diseño. ¿Correcto? Entonces, mientras se va puliendo el diseño, ¿no? Arquitectura otra vez va subiendo sus archivos actuales. Y acá ya sanitarias o el ingeniero sanitario ya puede empezar también a generar sus... Sus, en este caso, sus elementos, las tuberías de agua, de sal, con más confianza. Porque ya arquitectura está empezando ya a generar su diseño propiamente dicho. Entonces, es un proceso que se tiene que seguir, ¿ya? Para poder, pues, nosotros implementar BIM. Y bueno, todos van a poder tener acceso acá. Tanto como el cliente, ¿no? Puede ser que haya un coordinador BIM de la entidad. Si es una entidad estatal, ¿no? Va a estar el BIM Manager. Ya, van a estar los demás modeladores también. Porque la información sí se tiene que centralizar. Pero ya en base a su coordinador de cada especialidad, pues, es suficiente. ¿Por qué? Porque vamos a tener un coordinador de arquitectura. Un coordinador BIM de estructura. Y un coordinador BIM de MEP. Correcto, cada especialidad va a tener su coordinador, ¿no? Y este coordinador va a tener acceso y este le va a brindar ya un acceso compartido, pues, a los modeladores. Porque se va a necesitar información de todas las especialidades para poder tomar decisiones. ¿Sí? Ahora, ojo, el trabajar con BIM, y esta es una de las ventajas, trabajar con BIM, pues, nos hace tomar mejores decisiones. Y eso también ténganlo en cuenta. Y aparte que es una retroalimentación continua cuando nosotros a cada rato consultamos el modelo. Es decir, tú trabajas un día, estás trabajando el proyecto y el siguiente día te despiertas, consultas el modelo, revisas, te retroalimentas, mejoras el diseño, va revisando las otras especialidades. Entonces, por eso es exhaustivo. Por eso te tiende a demorar hasta un poco más, ¿sabes? ¿No? Bien. También tenemos esta parte, hablando de la interoperabilidad. También tenemos el tema de la interoperabilidad BIM, pero ya con programas o herramientas que no son de la misma familia. Por ejemplo, Archicad con Revit pertenecen a familias distintas. Ya, acá lo voy a poner otro color. Revit pertenece a Autodesk y Archicad creo que a Graphisoft, ¿no? Entonces, tienen distintas familias por las cuales a mí un formato RBT no me va a abrir en Archicad. El RBT es un formato de Revit, de proyecto, ¿no? De proyecto Revit no me va a abrir en Archicad. Pero ¿para eso qué tenemos? Para eso tenemos los formatos IFC. Los formatos IFC son formatos neutros elaborados por la Building Smart. ¿Correcto? Son archivos de intercambio, de información. ¿Esto qué pasa? Si yo quiero, por ejemplo, a ver, yo tengo un proyecto. Pero un proyecto se trabajó por X razones, se trabajó en Archicad, arquitectura. En Revit se trabajó estructura. Pero yo necesito rescatar cierta información en Revit con respecto a ese modelo. No, ya sea en tema de, no sé, materiales, tema de modelo, no sé, etc. Metrados, no sé. No. Entonces, si yo quiero rescatar cierta información, debería usar un formato IFC. De esa forma, pues, yo podría rescatar la información acá. Ya, y poder abrir en Revit. Pero a través de un IFC. Después de esto, pues, esto ya se manda a un gestor, un Bing Manager, un coordinador Bing, pues, para que haga su revisión. Entonces, también tenemos una parte de interoperabilidad, no solamente con personas, sino también entre herramientas. Bien, vamos a hablar un tema también importante, que vendría a ser el uso de la tecnología. A ver, déjame ver en qué termina la diapos. Ya, bueno, acá no tengo las ventajas y desventajas, pero igual se las puedo nombrar luego. A ver, yo creo que acá el tema de la tecnología vendría a ser el tema de las, primero, desventajas, si hablamos de tecnología. El que acá ya no es, ¿cómo les digo? Trabajar solamente con archivos bidimensionales, como lo vuelvo a repetir. Si bien es cierto, muchos de acá hemos pasado por CAD, y el mayor problema de CAD era el hatch, ¿correcto? Que te copaba la memoria, que había una línea que se filtraba y empezábamos a llorar, ¿no? Porque se colgaba nuestro proyecto y si no hemos guardado, piñas, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Este, recargar más memoria, ¿no? Pero aún así a veces no era suficiente. Ya, entonces, ¿cómo nosotros vamos a armar un equipo BIM? Nosotros necesitamos una PC BIM. Y lamentablemente esta es una desventaja. Una de las desventajas de trabajar con la metodología BIM y con una herramienta BIM, es que necesitamos equipos, y esto también depende, ¿ah? Esto también depende a qué proyectos te vas a dedicar. Si tú te vas a dedicar a ser unifamilares, pues suficiente el apto, ¿no? Pero si te vas a dedicar a proyectos del Estado, colegios, estadios, centros médicos, hospitales, y los hospitales son los que te piden lot 4, ¿no? O sea, un nivel de detalle alto, ¿correcto? Esto lo pueden encontrar en el, en el forum BIM, en el BIMforum, ya en la página web del BIMforum, ahí pueden encontrar mucha información sobre el nivel de detalle en inglés. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Mientras más nivel de detalle, mientras más haya lots, a eso se denomina lot, no, nivel de detalle, mientras más información geométrica haya, mucho más va a padecer tu PC. Entonces, tú tienes que estar consciente a qué proyecto entras. Tú no vas a entrar a un proyecto del Estado, lot 400 o lot 4, en un hospital. Te falla la compu, te despiden. ¿No? Entonces hay que ser conscientes de eso. Ahora, hay que también ser, es que este tema, chicos, abarca mucho el tema de costos, cuánto cobrar por un modelo. Eh, hay que considerar equipo, alquilar de equipo, si es nuestro propio equipo. ¿No? Eh, si estás usando también, por ejemplo, si eres coordinador BIM, ¿no? Y, o tú, por ejemplo, ni siendo coordinador, modelador BIM. Chapas, te compras un NAS, ¿no? Un NAS es esta maquinita de acá. Yo me imagino que varios saben qué es un NAS, de acá. Pues el NAS es, es como, a ver, es como un Drive, es como un Dropbox físico. ¿Ya? Ese es, por ejemplo, el Drive. El Dropbox es un entorno común de datos simplificado. Porque es simple. En cambio, tenemos el Autodesk Construction Cloud, el Trimble, por ejemplo, ¿no? Que son entornos comunes de datos avanzados. Porque podemos hacer reportes, porque podemos vincular los archivos, podemos ver todo el modelo, etc. Pero también podemos hacer, este, detección de interferencias, ¿no? Pero también las podemos hacer en Revit mismo o en el Abisbox también. No, pero bueno. El detalle es que tú teniendo este entorno común de datos, por así decirlo, físico, como un Drive o como un Dropbox. ¿No? Este, tú le almacenas acá los Teras que necesites de disco duro y capacidad. Y vas a seleccionar qué personas pueden entrar. Ten en cuenta que por Drive, por Dropbox, tú crees que tu información está segura. Pero ¿quiénes están detrás de eso? Bastante gente, ¿no? Que puede verte información. Entonces, es bueno tener un NAS. ¿Un NAS cuánto te cuesta? Creo que mínimo está a 2.000 soles, creo. ¿No? Y mientras más discos le pongas, pues sí más te cuesta. Es depende a la cantidad de almacenamiento que hay. No creo que he visto un NAS por ahí hasta de 10 Teras. Entonces, sí hay. ¿Ya? Incluso puedes entrar de forma remota, desde cualquier lugar, ¿no? Con un código que siempre tiene que estar activado tu NAS, obviamente. Y puedes tener acceso a tus archivos desde otra computadora, ¿no? Con respecto a la Workstation, ya, la PC BIM. Bueno, una PC BIM, dependiendo de los proyectos que te vas a dedicar. Ahora son estudiantes varios. Muchos de acá son estudiantes. Algunos quizá ya están ejerciendo. Pero, si se han dado cuenta, a veces la computadora no da, y más cuando van a trabajar con modelos, no les va a dar. ¿Ya? Con laptop. Entonces, sí es recomendarle que inviertan en una computadora. Como están aprendiendo, pues, inician, pues, este, con una computadora de gama media-baja. Ya no es necesario que se metan una computadora de la NASA si todavía te falta, ¿no? Este, practicar más, explorar más, etcétera, ¿no? Pero, este, si tienes esa visión, tienes que estudiarte más, estudiar más, y vas a ver que de a poquitos, tus propios conocimientos van a hacer que requieras de más máquinas. Más computadora, más equipo. Es lo mismo que me pasaba a mí, por ejemplo, cuando trabajaba con renders. No, yo cuando inicié con renders, por ejemplo, para hacer este tema de renderizado, yo empecé con una iCore 2 Duo, ¿no? Una computadora de 8 GB de RAM. Y tenía tarjeta integrada, ¿no? Yo me recuerdo, pues, que mis renders, pues, me salían en 12 horas, ¿no? Pero ya cuando fui adquiriendo más conocimiento, yo practicaba en las madrugadas. Me recuerdo que me quedaba mucho tiempo practicando el tema de todo lo que son herramientas digitales. Tres estudios más, de RAID, el REBIT, ¿no? En todas sus especialidades, pues, me quedaba practicando. Entonces, como que vas practicando y te vas dando cuenta que quieres aprender más, más, más. Y llega un punto en donde tu máquina no sirve. ¿Por qué? Porque en los trabajos de render, por ejemplo, el nivel iba subiendo, ¿no? Había más realismo, materiales PBR, ¿no? Este, imágenes o renders en 4K. Entonces, ya no era igual. Le metía más efecto a mis texturas. Entonces, ya mis trabajos no eran iguales. Entonces, ahí es donde yo decido comprar una buena 3K, ¿no? Entonces, la PC también me sirve para el tema del BIM, ¿no? Para el tema de visualización arquitectónica, ya. Y, bueno, para el tema de brindar capacitaciones. Sí, ahora yo les recomendaría, pues, trabajar en estos tiempos, pues, mínimo. Yo creo que se podrían comprar una tarjeta 360, ya, una TI, quizás, por ahí de 6 GB. ¿Qué te costará cuánto? Pues, 2.000 soles, 2.500, ¿quién? Una de esas, hasta menos, en estos tiempos, ¿no? Porque el tema de la minería ya, como creo que le ha afectado. Y también el tema de las tarjetas gráficas ya han bajado. Procesador. En las últimas versiones, pues, pueden comprarse un Ryzen 7, para iniciar un Ryzen 5, ¿no? Para que inicie, ¿no? Ya después métele un Ryzen 9 para arriba, pues, o sea, si no, un Transriper también, ¿no? Pero en Intel, en Intel ahorita no sé qué versión estén. Ya, pero, si no mal recuerdo, ahorita el procesador de gama alta, pues, creo que está como sus 3.000 soles. 4.000, quizás. No, entonces, hay mucho, hay mucho, hay mucho tema ahí, ¿no? Con respecto el, con respecto al tema de tecnología, ¿no? Otra cosa más que les quería mencionar es el tema de las, de los monitores. Ustedes habrán visto que ahora la gente, bueno, básicamente ya en el tema del BIM, y esto nace a partir del tema del BIM, es que en el BIM es necesario trabajar con dos a más monitores, definitivamente. Y esto no es por un tema de ego ni nada, sino que mejora tu flujo de trabajo. En vez de estar minimizando a cada rato la pantalla, por ejemplo, yo trabajo, yo trabajo, por ejemplo, con planos de CAD. Tengo que revisar, tengo que revisar los planos de CAD, tengo que revisar, por ejemplo, los metrados, tengo que revisar tablas de Excel. Tengo que tener la pantalla de Revit, ¿no? Tengo que tener quizá el Miro activado. Entonces, tengo varias ventanas que tengo que tener activadas. Entonces, a mí me da basto ahorita con cuatro pantallas. ¿No? Entonces, uso tres como para, para navegar, ¿no? Y las parto, ya veo cómo ordeno. Y la última, pues, para no sentirme solo, ¿no? Escuchar música, ver videos de YouTube, mientras voy trabajando. Entonces, ayuda. ¿Ya? Este, el trabajar con las, con los monitores, sí es esencial. Ahora, ¿qué monitores? Pues, pues, una, una, un monitor ASUS estaría muy bien. Eh, ay, no me acuerdo estos, este, los ProArt, que sí son caritos, pero te dan buena calidad de color y es especial para diseño. ¿Ya? Y te ayuda para hacer el tema de renders. ¿Por qué? Porque los blancos son blancos. Hay monitores que tienen un blanco un poco amarillo, ¿no? Entonces, como que su RGB no está calibrado para un especialista en diseño. Y ustedes, pues, se van a especializar bastante en diseño cuando trabajan con BIM. Eh, quería entrar al tema de precios. Eh, quizá esto también, bueno, algunos ya sean modeladores. Eh, el precio que tú vas a cobrar, por ejemplo, para hacer un proyecto como modelador, depende mucho de la experiencia que tengas, depende mucho también del equipo que tengas. Porque depende del equipo que tengas, no vas a responder igual. Si bien es cierto, puede ser muy hábil, pero si tu computadora no es muy hábil, no vas a poder. Bueno, yo he estado en proyectos en donde hubo gente que tiró la toalla porque no rendía su computadora, ¿no? Por ejemplo, en los proyectos de Río de Rima, cuando yo estuve de jefe, eh, me decían los modeladores, ¿sabes qué? Aquí no da mi computadora, yo me retiro. Y no da, pues, no jala, ¿no? Entonces, sí, hay que ver a qué proyecto vamos a apuntar. Ya, ahora, los costos, pues, oscilan por metro cuadrado, ¿no? Algunos lo hacen, pues, por mes. Si son proyectos grandes, ya por mes se ponen un sueldo, ¿no? Eh, y depende, ¿no? De muchos, de muchos factores, ¿no? También dependiendo de la necesidad del cliente. Cada cliente tiene una necesidad distinta. Entonces, esto hace, pues, que los proyectos, pues, varíen, ¿no? Muy aparte de que tú tengas que pagar, pues, servicios, alquiler de tu computadora, o alquiler de máquina, alquiler de equipo, conocimientos, mano de obra, ¿no? Entonces, todo eso suma, puede ser un costo por hora o un costo mensual. Si es que vas a entrar como modelador. ¿Ya? Bien, el tema del trabajo colaborativo. Esta es la última parte. El tema del trabajo colaborativo, ¿no? ¿Cómo trabajamos? Por ejemplo, muchos trabajan con vínculos, ¿no? Pero la naturaleza de, en este caso de BIM, es, bueno, trabajar con modelos centrales. ¿Ya? El modelo central tiene sus desventajas. ¿No? Por ejemplo, a ver. A con B son personas distintas, ¿sí? Yo tengo que estar comunicándole a A. Si yo soy B, yo le tengo que comunicar a A. Oye, ¿sabes qué? Voy a sincronizar. Y A me tiene que comunicar a mí. ¿A qué hora va a sincronizar? O si está sincronizando. Es por eso que se ponen intervalos de tiempo para poder hacer una sincronización. Es como jugar un juego en red, ¿no? Ambos al mismo tiempo y van a, en este caso, van avanzando en el mismo proyecto, ¿no? Ya, cada uno desde su computadora, obviamente. Pero se ponen, por ejemplo, cada hora, por ejemplo, uno sincroniza. Una hora sincroniza A y la otra hora sincroniza B. Y luego vuelve una hora A y luego se da una hora B. De esta forma hacemos que no haya conflicto. Porque, ¿qué pasa si A y B sincronizan al mismo tiempo? Ya se puede hasta dañar el archivo, ¿no? O otra vez hay que generar un modelo central. Ahora, entonces, en vez de estar sincronizando, si no sincronizas durante esa hora, pues lo que puedes hacer es guardar un archivo local, ¿no? Un archivo local. Y cuando te toque tu hora, ahí recién empiezas a sincronizarlo. ¿Ya? Y así trabaja esta forma, ¿no? Por ejemplo, si yo trabajo aquí, por ejemplo, el equipo de arquitectura, el equipo de estructura y el equipo de MEP, empezamos a trabajar, ¿correcto? Y aquí, por ejemplo, nosotros alimentamos el modelo central. El modelo central es un archivo vacío que no se toca para nada. Esto le sirve al Big Manager, nada más. ¿Ya? Entonces, nosotros trabajamos con el archivo local. Y alimentamos el archivo central, todas las especialidades. Bien, lo que alimentamos, pues vamos a trabajar con elementos. Cada especialidad trabaja con elementos. Que vendrían a ser los modelos. ¿No? Y también con sus proyectos. Que vendrían a ser lo que está haciendo cada persona dentro del archivo. Por ejemplo, yo en un elemento, yo puedo tener, por ejemplo, muros en arquitectura. ¿Ya? Pero muros, ¿quién lo va a hacer? Ya, en subproyectos. O sea, nos vamos a subproyectos y esto lo hace Freddy. Todos los muros del proyecto lo hace Freddy. Puertas. No sé, Pepito. ¿No? Ventanas. Junito. Ya. Ya sí, ¿no? Tú vas poniendo tu nombre. Ahí. Entonces, cuando ya uno va poniendo su nombre, quiere decir que solamente él tiene los permisos para modificar muros. A no ser que se cedan los permisos, ¿no? Es una cuestión también de ceder, ¿no? Ceder o no ceder, ¿no? Y si es necesario ceder permisos para que otra persona modifique tus elementos, también se da. Lo mismo pasa en este caso en estructuras, ¿no? En elementos, ¿no? ¿Qué van a ser? Pilares, estructurales, sobrecimientos, columnas. Este, ya dije, pilares, ¿no? Bueno, columnas, vigas, viguetas. Placas, no sé, etcétera. Y lo mismo pasaría, pues, en MEPA, ¿no? Instalaciones de agua, desagüe, instalaciones eléctricas, grifos, no sé, este, cajas de distribución, etcétera. ¿Ya? Pues toda esa información se va a ir almacenando en el modelo central. ¿Ya? Entonces, este, el limón allá revisa, ve si hay algún tipo de defecto, entra a coordinación, este, con los, en una coordinación BIM con todos los involucrados. Y si hay modificaciones, pues, en este caso, cada coordinador le estará diciendo, ¿no? De cada especialidad. El coordinador de arquitectura irá con los modelos de arquitectura y les dirá, oye, ¿sabes qué? Hay que modificar esto, 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 ¿no? Para eso cada coordinador hace también su propio rol de cada modelador, ¿no? ¿Qué va a hacer este modelador durante tal día, tal día? ¿No? ¿Qué hay que corregir? Hay que anotar también. Hay que ser para eso un cronograma BIM, ¿no? Se tiene que tener un cronograma BIM para, para poder también llegar a las metas. ¿Ya? Bien, a ver, para culminar, en conclusión, vamos a ver esto. ¿BIM es un método de colaboración? Sí, sí es un método de colaboración. Bueno, ya les dije, porque todos estamos ahí, ¿no? Colaborando. Ahora, BIM genera automáticamente esto en nosotros. ¿Ya? ¿Pero cuál es lo malo? Que tanto esperamos de los demás, que a veces, o sea, esperamos, ¿no? Nada más. Porque cada uno tiene responsabilidades. Una de las desventajas es que esperamos mucho de los demás, ¿no? Que cumplan con su trabajo. Y a veces no se puede avanzar por eso. Ya, por eso es que todos tienen que cumplir. El significado de BIM es modelado de información para el físico. Ya, es la, es la definición más común que van a encontrar en internet, ¿sí? Y ya les dije que BIM tiene muchas más definiciones. La meta de realizar modelos BIM es que el diseño se llegue a construir, ¿sí? Es que tenemos que construir el, lo que estamos haciendo, ¿no? De forma, de forma virtual. No solamente es idealizarla, conceptualizarla o diseñarla, sino que también tenemos que llevarla a construir. Como método es un conjunto de pasos a seguir para cumplir un objetivo usando los recursos de manera óptima, ¿sí? Los pasos a seguir es justamente el proceso que nosotros seguimos, ¿no? Desde la recepción de la información, ¿no? Para nosotros, pues, cumplir con este objetivo. Desde la generación de un buen BIM, de un plan de ejecución BIM, ¿no? Entonces, desde ahí parte todo esto, ¿no? Entonces, usando los recursos de manera óptima, ¿no? ¿Correcto? ¿Requiere experiencia, perseverancia y habilidades blandas? Sí. Justamente las habilidades blandas son las habilidades comunicativas. Ahora, una de las desventajas de trabajar con la metodología BIM es que sí se necesita, muy aparte de equipos de alto rendimiento, ¿no? Ya les hablé de esto. Es que también la curva de aprendizaje con respecto al software es compleja, ¿ya? Por eso es que muchos le temen, ¿ya? O no quieren migrar al cambio de cada BIM, porque saben que la curva de aprendizaje se va a hacer compleja. Al inicio, como que, bueno, ten en cuenta que este es un curso, pues, relativamente básico. Va a ser como un juego de niños, ¿no? Pero van a darse cuenta que, bueno, si entran conmigo igual, más avanzado se va a hacer más complejo. Más complejo, ¿no? Y es mucho más complejo trabajar en este caso con tablas de Excel, tablas de Metra, uf. Ya, y encima, si haces vinculación, si estás en un modelo complejo, si vas a hacer llamadas de revisión, si vas a hacer modificaciones. O sea, sí, se hace muy tedioso, si vas a trabajar con IDS, por ejemplo, para hacer el tema de diagnóstico de interferencias. Es muy complejo, de verdad. Si solamente configurar el tema del modelo central es trabajoso, ¿no? A mí me costó entender cuando aprendí el tema del modelo central. A mí me costó comprender, ¿no? A veces es un poco confuso también. Pero una vez que ya sabes, pues, normal. Entonces, sí, el nivel va a ir aumentando, ¿no? Y no solamente con Revit, porque sí tienen que aprender Navis Work. Tienen que aprender otras herramientas bien que van de la mano también con Revit. Que, obviamente, Revit es la base, ¿no? De todo, porque es donde generamos el modelo. Pero hay otros software que nos van a ayudar a nosotros, pues, a hacer revisiones, ¿no? A hacer el tema de costos y presupuestos, ¿no? Por ejemplo, tienen el CIPE, ¿no? Tienen el DELFIN, etcétera, ¿no? Cada día hay más aceptación e importancia por trabajar con la metodología BIMS. Sí, por eso están aquí ustedes. Documenta la información de forma gráfica y geométrica haciendo uso de objetos paramétricos para al final poder visualizar proyectos, ¿sí? Planifica, sí, controla también y optimiza los planos de ejecución y plazos de obra en un proyecto, ¿no? Sí. Hay que tener en cuenta, ya como para acabar toda esta parte que sí ha sido muy extensa. Bueno, tenemos todavía seis años, ya, para nosotros estar, pues, ya con la metodología encima, ¿no? Hasta el 2030 ya el plan BIMS Perú ya debería estar acabado, concluido. Ya, entonces, este, tienen tiempo como para practicar, agarrar experiencia, ¿no? Para que cuando ya pase el tiempo ustedes ya estén más curtidos en el tema. Tengan en cuenta también que la implantación o la implementación de BIMS en una empresa es de forma progresiva. ¿Ya? Es de forma progresiva. Este, si bien es cierto, el tema del BIM, pues, tiene siete dimensiones. Hay que tener en cuenta que también no siempre las siete dimensiones se van a tratar. ¿Por qué? Porque hay clientes que no buscan hasta el 7D. Hay clientes, no, solamente yo quiero mi 5D, ¿no? Otros quieren solamente, pues, este, el tema del 4D, ¿no? Entonces, por ahí viene la diferencia, ¿no? No es que vas a hacer el 7D, este, por el hecho de que es BIM, ¿no? O hasta el 7D, no. Simplemente vas a hacer lo que el cliente solicita. ¿Ya? Yo creo que eso sería todo. Con respecto al tema de fundamentos. Ah, Verónica nos dice que trabaja con Lato. Bueno, sí, trabaja, este, trata de comprarte una computadora. Es mejor tener una PC que una Lato. ¿Ya? Y ahora, si te van a comprar, si tienes, bueno, si tú trabajas, si te mueves mucho, pues, sí, cómprate una Lato, pues, por lo menos yo creo que para que te aguante los modelos que estás pensando. Si es que es, por ejemplo, un modelo de un colegio, ¿sí? Una laptop de 8000 soles para arriba. Porque si no, los frames por segundo se te van a bajar y vas a tener problemas. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Tendrá alguna duda? Yo les recomendaría entrar a Autodesk Student. Autodesk Student. Te vas acá. Autodesk Education y Student Access, ¿no? Bueno, ya está. Entras con tu cuentita, ¿no? Te creas tu cuentita. Bueno, yo creo que la tengo activada. Ya me va a llegar mi mensajito al celular. Utilizar otro método porque no me llega nada. Me voy a enviar un código. Ok, me envío el código. Bueno, así es Autodesk. Me envío el código de seguridad. Este código tiende a variar, ¿ah? Así que... Ese código es único. Una vez que lo usas, ya no varia. Vamos a firmar. Ya. Bueno. Acá, ¿no? Vamos a entrar y, bueno, acá vamos a entrar a Soporte, Productos. Vamos a ver. ¿Dónde está? Descargas. Descarga tu programa. Y, bueno, en mi caso... Bueno, a ustedes les va a parecer, pues, de que... De que les falta, ¿no? Este... Un tema de licencia o algo. En mi caso ya lo tengo ya directo. Está para instalar de frente, ¿no? Y elijo la versión. Ya no usan Revit 2021. Ah, ahora se preguntan a un profe, pero... ¿Puedo tener Revit, distintos Revit en mi compu? Sí. Y depende de la empresa para la que trabajes. ¿Ya? No necesitas, este... Trabajar solamente en 21, puedes trabajar en 23, 24, ¿no? Depende. Y esto también viene un tema de auditoría, ¿no? Ven el tema de licencias y toda esa cosa. Así que... Qué bueno. En su caso le va a aparecer, este... Algo con respecto al producto, ¿no? Tomar producto o hacerse del producto. Le das clic y te va a mandar una página donde vas a rellenar tus datos. Le llenas todos los datos que te pidan. Y en una de esas te va a pedir algún tipo de documento que valide que eres estudiante. Con eso podría sacar la licencia de un año. ¿Ya? Sí, normal. La de 23 está bien. La de 20 está bien. No, está bien. Con la 21 está bien. Pero ten en cuenta que ya hay Revit que están en desuso. El 20, el 21. ¿Por qué? Porque lo bueno de trabajar con software legal es que puedes tener actualizaciones, ¿no? ¿Yo qué Revit tengo acá? Este es el 2023, por ejemplo. Pero yo, por ejemplo, también tengo el Revit 2022.2, creo que estoy. Entonces, se van mejorando las versiones. No es como un videojuego. Le van agregando un parche y se va mejorando. ¿Ya? Pero mientras más antiguo sea tu Revit, ya no vas a poder hacer nada. Simplemente se va a quedar como está y ya. Porque hasta ahí nomás le dieron soporte. ¿Ya? A ver, les voy a mostrar un proyecto. Ahí no me acuerdo cuál es. Vamos a abrir ya. Este creo que es. Esto lo estamos desarrollando a Revit 2022. Y lo estamos desarrollando como modelo central, ¿no? Mediante sincronizaciones, ¿no? Vamos a ver. Solamente un ejemplo para que tengan idea. Bueno, quizá de acá, pues este... Muchos ya han trabajado también con herramientas BIM, no lo sé. Será que tendré que me lo diga. Más o menos para que tengan una idea, ¿no? De cómo trabaja. De cómo trabaja, en este caso, Revit. Va empezando sus consultas mientras va cargando. Y ahorita les voy a enseñar también cómo se inicia un programa, qué consideraciones hay que tener, ¿no? Para, perdón, para hacer un archivo, ¿no? Con qué consideraciones tenemos que tener para generar un archivo de proyecto. Como les digo, no, no es... No hay problema si tienen varios Rebits. Yo tengo hasta el 2024. Porque las empresas me lo piden, ¿no? Las empresas donde trabajo me lo piden. Ya, entonces, este... Sí, sí es necesario. Ahora, esto no es porque... Entonces, ¿por qué no todos trabajan con 2024, no? Es que es un tema... Es un tema también, este... De que ellos mismos lo definen, ¿no? Con qué software trabajar. Porque para ese software hay más APIs, ¿no? Entonces, al haber más APIs, entonces es mucho mejor para ellos. En cambio, cuando sale un nuevo software, no hay muchas APIs, ¿no? No hay muchas aplicaciones. Entonces, sí tiende, este... A... A faltar, este... A aplicaciones y, por lo tanto, este... No podrían automatizar, quizás, ciertas funciones, ¿no? También podríamos ir hablando de las APIs mientras va cargando. Sería muy bueno, este... También que revisen las apps de Revit. Son los módulos de extensión, ¿no? Dice acá que hay una... Estas son aplicaciones, ¿ya? Acá los voy a... Por ejemplo, este es de Proizac, ¿ya? Acá hay varias cositas que Proizac crea, ¿no? Pero obviamente, pues, cuesta, ¿no? Incluso hay una para hacer tarrajeos, ¿no? Y todo. Creo que cuesta como 350 soles o 350 dólares. El API, nada más. ¿Ya? Entonces, este... Hay APIs, por ejemplo, para hacer tarrajeos. Hay APIs, por ejemplo, que te ayudan... Este... Como esta de acá, ¿no? Si estás haciendo un... Una tubería o, por ejemplo, un ducto. ¿No? Y hay una viga, pues, automáticamente que el ducto baje, ¿no? Para que ya no lo estés tú generando, ¿no? Entonces, tienen varias para que ustedes, pues, puedan, este... Puedan ir probando. Ya, hay varias que son gratis. Por ejemplo, acá hay una que... Que cuestan como 300 dólares, ¿no? Y es por eso, ¿no? De que... De que trabajar con... Con herramientas BIM también es carito. ¿No? Es inversión también. No solamente del software, sino también, pues, del... Del mismo, este... De lo mismo que nos pide, pues, este... Las aplicaciones. Ahora, ¿qué pasa? Que sí hay empresas que te piden que quieren el trabajo ya, ya, ya. Pero cuando quieren el trabajo ya, 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 tú les das... ¿No? Les dices tanto, te va a costar. ¿No? ¿Por qué? Porque las APIs cuestan, pues. Estas aplicaciones lo que hacen es automatizar también. Bastantes procesos. De lo que hacemos de forma manual, pues, las APIs lo hacen de forma automática. Ya, entonces, pero cuesta, ¿no? Y eso es lo que tienen que entender también las empresas. Ahora, hay páginas también en donde pueden ustedes, pues, este... Comprar también, este... Familias, ¿no? O componentes. O lo que ustedes le llaman, pues, bloques, ¿no? En este caso, los bloques, este... De CAD. ¿No? Entonces... Sí, pueden, este... Ustedes, este... Comprar... ¿No? Pueden, este... No pueden comprar o pueden adquirir, ¿no? Este... Algunas, algunas, algunas familias, ¿no? Por ejemplo, pueden ir, este... Hay una página... Bueno, vamos a usar unas páginas, sí. Pero hay otras páginas de... Hay otras páginas de PA. Que ya, quizá en su momento, les voy a mostrar. Tuve que abrir el 2022 para mostrarles el proyecto. Y tengan una idea de cómo... Cómo se trabaja. Así que es un proyecto... Este proyecto creo que pesa como 400 megas, creo. Si es pesadito, pues, es pesadito. Lo que demora bastante es la conversión del 2022 al 2023, ¿no? Demora. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos tipos de niveles... Bueno, dos tipos de información. Una es el lot y el otro es el loin. ¿No? El nivel de información y el otro es el nivel de detalle. ¿Ya? Bueno, por ejemplo, el Revit que vamos a trabajar, obviamente, es base. Pero es la base, pues, como para hacer proyectos de este tipo. ¿Ya? Este es un proyecto, pues, que estamos... Bueno, que sí tuvo muchas falencias, pero ya se ha estado... Se ha estado puliendo. ¿No? Porque si lo encontramos, se echó un poquito... Un poquito engorroso, ¿no? Todo este tipo de proyecto. Los planos de planta, ¿no? Hemos tenido que generar varios duplicados o varios duplicados de las vistas para poder generar, pues, vistas de detalles. Ahorita que tenemos que generar ya para la siguiente semana detalles constructivos. Láminas por bloques. ¿No? Por ejemplo, a ver... Tenemos distintos tipos de vistas, ¿no? Tenemos una vista, pues, por ejemplo, para lo que es modelado. Tenemos, por ejemplo, las vistas de cada nivel. Este tiene dos sótanos, ¿no? Entonces, se tiene que ir todavía corrigiendo. Y sí, los planitos son pesados, pero con una buena... Con una buena cantidad de memoria y un procesador, pues, esto se hace muy ligero, ¿no? ¿No? Ya. Entonces, nosotros tenemos un navegador de proyectos, que es este, ya que es muy amplio. Que también tenemos, pues, aquí el tema de los planos de corte. No está culminado esto, ojo, no está culminado al 100%, así que... Falta todavía, ¿no? Falta pulir, ¿no? ¿Ven? Pero este es su nivel de presentación, ¿no? Tiene sombras, sombras ambientales. Y esto se está trabajando, lo he visto trabajando con otro colega, ¿no? Lo estamos trabajando, sincronizando simplemente el archivo en un modelo central. Además tenemos, talas de planificación, ¿no? Por ejemplo, el tema de los tarrajeos, ¿no? Falta ordenar también esto, porque también se tiene que trabajar por filtros, ya... Sí, también es laborioso estar haciendo eso, pero... Es parte de una plantilla, ¿no? Ahí está... Ahí obviamente, este... Tablas están vacías porque no pertenecen a la disciplina. O simplemente nos hicieron. Por ejemplo, vigas no... No se ha considerado, ¿no? O no tuvo el nombre todavía, no le habían puesto nombre, ¿no? Lamentablemente yo no estoy desde el inicio en este proyecto. Pero este es todo lo que se ha ido considerando, ¿no? Por ejemplo, este es para el tema del contrapiso, ¿no? Bueno, y aparte también, pues, tenemos parámetros. Bueno, hay bastantes parámetros para, bueno... Un tema de mantenimiento, ¿no? Este... Que se pueda tener en cuenta o para simplemente, pues... Darle un nombre a un tipo de mobiliario. O si se va a trabajar con formatos COVID o algo así... Pues se tendría que agregar algún tipo de nombre, ¿no? Y obviamente estos nombres, como pueden ver, están estandarizados, ¿no? ¿No? Cada uno tiene una codificación distinta. ¿No? Entonces cada uno está estandarizado. Entonces de esa forma... Bueno, como nosotros trabajamos con un modelo BIM, ¿no? Ahora, el modelo BIM, pues... No sé si se recuerdan en el CAT... En el CAT 3D. No sé si se recuerdan, se podría hacer el tema, pues, del... ¿Cómo se llama esto? Del... Un corte, ¿no? Trabajar un corte en 3D. ¿Y qué ventajas tiene el trabajar un corte en 3D, no? ¿Qué ventajas nos da, no? Por ejemplo, el corte 3D. Pues yo hago un corte en 3D de este tipo. ¿No? Ponemos un toque que cargue. Ahí está, ¿no? Entonces yo tengo un corte en 3D de todo lo que hemos estado haciendo, ¿no? Uf, hay varios errores que se han solucionado acá. Y hay errores todavía que tenemos que solucionar. ¿No? Ahora puedo hacer un corte en 3D por el otro lado, ¿no? Entonces, esto es lo bueno de trabajar con herramientas BIM, ¿no? Yo he trabajado acá, bueno, en el área de estructuras. Sí he estado, bueno, revisando mucho el modelo porque... Como he sido coordinador también en proyectos, sí, este... Fue muy minucioso a revisar los modelos, ¿no? Ha tomado tiempo el tema de alineación de columnetas, de inteles, etc. Entonces hay cosas que corregir, hay cosas que observar todavía. Se va a tener que volver a entrar otra vez a la estructura. Y hacer modificaciones, ¿no? Para poder alinear, básicamente, para que los tarrajeos, pues, queden alineados con todos los elementos estructurales, ¿no? Que falten, ¿no? Entonces, básicamente, es esto lo que se hace con... En este caso, con Revit, ¿no? Hacer el modelo, hacer tus tablas. Si hay leyendas, pues las haces también, ¿no? Ahí están las leyendas. Solamente jalas al plano o a la lámina y ya está tu leyenda terminada. Ya está. Lo único que te toma tiempo, pues, es hacer esto. Nada más. Pero, esto ya lo puedes guardar en una plantilla y para otro proyecto te puede servir. Solamente tendrías que cambiar la cantidad. Y así, pues, ¿no? Pues, detalles de puertas, ¿no? Puedes hacer detalles de tus puertitas, tus etiquetas, ¿no? Y esto también agarras y lo pasas a tu lámina. ¿Correcto? Y vamos a trabajar con la versión, en este caso, 2023. Bien, ustedes cuando eran en Revit, pues, van a tener esta interfaz, ¿no? Bueno, en Revit se diferencia, pues, en un inicio en tres partes, ¿no? Para mí. Primero vamos a encontrar, pues, la parte de modelos, familias y archivos recientes, que está aquí. Luego vamos a encontrar, pues, los archivos recientes también aquí. Y también los archivos recientes en modelos, tanto como en modelos y también como en familias. Y, bueno, también vamos a encontrar las novedades, ¿no? En la parte de abajo. Novedades, hay una línea, foro de la comunidad, atención al cliente. Esta parte, bueno, de novedades, puedes checar tutoriales. ¿No? Son básicamente los mismos creadores de Autodesk. Los cuales te dan algunas, algunos tutoriales sobre, sobre el nuevo programa, ¿no? Que saquen, ¿no? De Revit, por ejemplo. Es una nueva versión, ¿no? ¿Ya? Con respecto acá a, a ver, con respecto acá a modelos. En modelos, por ejemplo, tenemos abrir, nuevo. Nuevo. Y en familias también. Hay que definir qué cosa vendría a ser un modelo y qué vendría a ser una familia. Poner otro color, ¿eh? ¿Qué vendría a ser aquí una familia? Con diferencia, ¿no? Este, un modelo. Bueno. El modelo, hay que tener en cuenta aquí que viene a ser el proyecto. ¿Correcto? Viene a ser el proyecto. Y el proyecto tiene el formato de, bueno, proyecto en Revit. El proyecto de Revit tiene un formato que se identifica como .rvt. ¿Correcto? Quiere decir que todos estos proyectos o estas imágenes que ustedes ven aquí son mis proyectos. ¿Correcto? Todos estos de acá. ¿Ya? Bueno, estos tres últimos son los que vienen por defecto en Revit, pero los demás son mis proyectos. ¿Ya? Todos estos tienen formato .rvt. Los que digan, por ejemplo, casita.rvt son proyectos de Revit. No te olvides. Familias. ¿Cómo trabaja familia? La familia trabaja ahí. Familias. Vendría a ser familias de Revit. Augmento, ¿no? Con la Revit family. Se está trabajando en inglés. En este caso sería las .rfa. ¿Correcto, chicos? La .rfa. ¿Ya? .rfa. Familias de Revit. Rfa se dice Revit family. ¿Ya? Se traduce a Revit family en inglés. ¿Correcto? Entonces, vamos viendo, ¿ah? No te olvides. Proyecto de Revit, de Revit. Familias de Revit, de Rfa. O sea, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Hasta ahorita, esas son las dos diferencias. ¿Correcto? Y acá nos aparece, pues, obviamente, todas las familias. Ya sean, por ejemplo, en este caso nos está apareciendo mesitas, algunas serchas. Acá una familia de instalaciones eléctricas. Pero puedes tener, por ejemplo, lamparitas, laptops, PCs, tacitas, equipos de sonido, que son elementos para decoración, por ejemplo, puedes tener también carpetas, no sé, escritorios, etcétera. Así como que puedes tener también columnas, vigas, retretes, etcétera. Entonces, de esa forma. ¿Correcto? Bien. Ahora vamos a ver el tema de los archivos recientes. Los archivos recientes es obviamente lo que está activado aquí, pues. Mira, a ver si tú ves acá. Archivo reciente está activado. Y esto también. Mira, pero si yo le doy a Autodesk Docs, ya, acá cambia la cosa. En Autodesk Docs, lo que hace es trabajar, pues, con el Autodesk Construction Cloud, ¿no? Y acá, pues, trabaja con el Revit Cloud Worksharing, ¿no? Bueno, nosotros trabajamos acá con el Worksharing también, que es este de acá, Worksharing Monitor for Autodesk, que cargue un poquito y ya les voy a explicar qué es. Pero bueno, básicamente, este, el, esta parte del Autodesk Docs, es por ejemplo, tú entras a una empresa, ¿ya? Y te dicen, oye, ¿sabes usar el Autodesk Docs? Y tú le dices, no. Bueno, lo que te van a decir, dame una cuenta. Necesitamos tu cuenta para agregarte al acceso a la empresa. Y tú, bien chévere, vas, entregas tu cuenta, ¿no? ¿Y qué va a pasar? O ellos te crean tu cuenta, también depende de la empresa, porque yo cuando entré a mí me pedían una cuenta, ¿ya? Y algunos me daban una cuenta, ¿no? X, ellos se crean una cuenta X simplemente para darte acceso. Tú entras y como ven acá hay una cajita fuerte. Entonces, tú cuando ya ingresas con esa cuenta de la empresa, eres exclusivamente, ¿cómo se dice? O tienes un acceso exclusivo a sus documentos. Entonces, sus documentos te aparecen directamente aquí. ¿Ven? Aquí. Y hace terma la lista, ¿no? De todos los documentos que tiene, archivos. O sea, ya no tienes que salir para nada de lo que vendría a ser, pues, tu Revit, ¿no? Todo lo vas a tener acá. Para eso sirve el Autodesk Docs. ¿Ya? Vas a poder ingresar archivos a través de la nube de Revit. ¿Correcto? Este es el WordSharing Monitor de, bueno, Autodesk 2022. Esto lo usamos bastante cuando nosotros estamos trabajando, pues, este... En este caso, con sincronización. Ya, sincronización de archivos, ¿no? Y, bueno, nosotros también trabajamos con el Dropbox para poder ver las actualizaciones de los archivos que vamos haciendo. O sea, no es solamente trabajar por trabajar, sino que hay que estar al tanto de las sincronizaciones que hacemos para que no haya un cruce de información, ¿no? Y se pueda generar un error en el archivo. Ya, entonces, justamente ahí se habla de qué. De la parte colaborativa, ¿no? Habilidades blandas. Al más chúcaro que exista, este... Como profesional, que no le haya gustado hablar, que soy yo, por ejemplo, a mí nunca me ha gustado hablar, el tema del BIM ha hecho que yo hable. Ha hecho que yo quiera colaborar. Entonces, el Worksharing te hace entablar mucha conversación con los demás agentes que componen la organización para la, en este caso, construcción del proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que decirle, oye, ¿sabes qué? Te voy a sincronizar, oye, ¿sabes qué? He visto este error en estructuras, necesito que lo corrijas. O he visto este error en arquitectura, necesito que lo corrijas. Entonces, así se va trabajando, de forma colaborativa. Yo, por lo general, con este colega trabajamos por Meet o por Zoom. Y ahí vamos hablando, ¿no? Hoy voy a sincronizar, oye, ¿sabes qué? He visto este error, necesito que lo corrijas ahorita. Me dice, ya, ok, ahorita lo corrijo. Voy a sincronizar, espérate, ya sincronicé. Me dice, escucho que ya he sincronizado. Abro, y empiezo a cargar todo lo actual. Y ya veo que lo que ha sincronizado ya aparece en archivo, ¿no? Entonces, yo puedo continuar trabajando, ¿no? Es así como se trabaja en BIM, ¿ya? Y la última parte, pues, bueno, es novedades, como les dije, ¿no? Si le doy clic en novedades, se va a abrir una carpetita de, una de este de ayuda, ¿no? Y te va a aparecer todito con respecto a Revit. Acá tienes lo que ha mejorado para el 2023 con respecto a modelado analítico. Automatización precisa de modelado analítico estructural. El tema del MEP, ¿no? Con sus elementos derribados. No han visto a preliminar de la fabricación MEP para el Data Manager. O sea, hay varias cosas que se han actualizado, ¿no? El tema también de separaciones de elementos. Desplazados. Ya. Entonces, hay varias cositas que se han actualizado en Revit 2023. Sería bueno que la revisen. También el Dynamo que tiene actualizaciones y mejoras, ¿no? Entonces, hay varias cositas. Ya sería bueno que ustedes lo chequen, revisen, ¿no? Ya. Ahí también, pues, un poco de investigación, ¿no? Bien. Este, bien. Habiendo quedado todo eso claro, vamos a continuar ahora, por ejemplo, cómo iniciamos nosotros un proyecto que nos dice a ver nuestro temario. Ah, ya. Vamos a ver. Entonces, en esta parte, voy a irme. Siempre cuando ustedes vayan a generar un nuevo proyecto en Revit, se tienen que ir a modelos. Y acá hay una opción que dice nuevo. Claro que si tú tienes el proyecto, pues, te vas a abrir. ¿Por qué? Porque puede ser de que en esta lista tu proyecto no esté, ¿no? O hayas trabajado tantos que necesitas abrir un proyecto antiguo, pero ya no aparece, ¿no? Entonces, te vas a abrir y lo vas buscando, ¿no? Agarras y buscas, ¿no? Dónde está la ruta. Correcto. O te vas a modelos y te vas a nuevo. Acá te aparece una pantallita, ¿no? Esta pantallita te va a decir lo siguiente. Sabes que tienes dos opciones. Creas un nuevo proyecto o creas una plantilla de proyectos. ¿Tú qué quieres hacer? Te pregunto. Mira, ¿sabes qué? Tú vas a decir, no, yo no quiero hacer nada, pero algo tienes que hacer. Vas a generar, en este caso, un nuevo proyecto. La plantilla de proyecto te sirve cuando eres coordinador BIM. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, como nuevo proyecto, tú simplemente lo que vas a hacer acá es que vas a poder guardar el proyecto. Esto te permite guardar. Acá lo voy a escribir. Guardar el proyecto. No, esto es lo que nos permite. Permite guardar el proyecto en rvt.rvt. que vendría a ser el formato de Revit, ¿no? Para proyectos en Revit. No te olvides. ¿Ya? Ya, profe. ¿Y plantilla de proyecto? ¿En qué nos ayuda? Ya, la plantilla de proyecto. Esto lo voy a dejar atrás. Ahí está. La plantilla de proyecto nos ayuda a nosotros. Nos permite guardar un proyecto. No, nos permite guardar una plantilla de proyecto. ¿Correcto? Para nosotros, pues, poder ir generando, este, datas únicas para esa plantilla. ¿Ya? Ahora, con esto, ¿a qué quiero ir? Nosotros, cuando vamos a generar un proyecto en Revit, ¿ya? Vamos a tener que hacer lo siguiente. Si yo le selecciono en proyecto, voy a tener que seleccionar una de estas plantillas que tengo acá. Y ahora depende en qué disciplina estés. Yo estoy en la arquitectónica, porque es la de arquitectura la que vamos a desarrollar. ¿Ya? Entonces, si le doy clic a arquitectónica, y le doy clic en aceptar, estoy en crear nuevo proyecto, ¿ah? Nada más. Le voy a dar clic en aceptar. Vamos a hacer una definificación relacionada a los elementos. Ya, está bien. No hay problema. Ya está. Ahí está. Esto aparece aquí, por lo general. Ahí está. Esto aparece así. Si yo me voy a archivo y me voy a guardar como, miren, ve, tengo la opción de guardar proyecto, y plantilla. Y estoy, ahorita he generado un proyecto nuevo. ¿Correcto? Un proyecto nuevo. ¿Ya? El proyecto puede ser hospital, puede ser una casita, un hotel, lo que ustedes deseen. ¿Ya? Pero tengo dos opciones. ¿Puedo guardar como proyecto o puedo guardar como plantilla? El proyecto, como les dije, ya viene a ser un hospital, etcétera, ¿no? Los planos, todo. Ese es el proyecto. En formato RBT. Pero la plantilla es otra cosa. La plantilla se guarda en el formato RTE. Revit Template. Acá lo voy a poner. Plantilla de Revit. Este es igual en el formato .RTE. Revit Template. ¿Ya? Profesor, ¿y para qué me sirve una plantilla? ¿Ya? ¿Para qué te sirve una plantilla? Para que no estés haciendo retrabajos. ¿Ya? La plantilla, por ejemplo, tú en una plantilla puedes tener ya configuradas las unidades del proyecto. ¿Ya? Ya puedes tener, por ejemplo, parámetros añadidos. Puedes tener también familias añadidas a esa plantilla. O bueno, si estás viniendo a AutoCAD, por así decirlo, bloques. ¿Ya? Pero acá en Revit se llama familias. O componentes. ¿Ya? Tú puedes ya tener familias cargadas. Por ejemplo, si vas a hacer ponte, a ver si vas a hacer un hospital. ¿Ya? Vas a hacer una plantilla para hospitales. Ah, las familias. ¿No? Entonces, en la plantilla nosotros podemos agregar, ¿no? Familias, ¿no? Por ejemplo, estamos en un hospital. ¿Ya? Ok. ¿Qué familias necesito para un hospital? ¿No? Necesito camas. Necesito, no sé, este... Aparatos sanitarios, ¿no? Para hospitales. Este... ¿Qué más camillas? No sé, ambulancias, etcétera. ¿No? Familias. ¿Correcto? Que va a tener especialmente mi plantilla. ¿Ya? Para generarla. Ahora, ustedes se preguntarán ya, pero ahorita usted ha abierto un proyecto Revit. Ya, a ver, ahora abra una plantilla de Revit. Vamos a abrir una plantilla. Para cerrar el proyecto, simplemente le doy en esta X. Acá me aparece el nivel 1. Cerrar. Listo. Me voy a nuevo. Plantilla arquitectónica. Y me voy a generar plantilla de proyecto ahora. Crear nuevo. Plantilla de proyecto. Le doy a aceptar. Y ya está. ¿Ven? Entonces, en esta parte, por ejemplo, todo está igual. ¿No? Todito está igual. Acá tengan mucho cuidado, Pedro. Todo está igual. Pero cuando te vas a guardar, ¿Guardar cómo? Ya no está activada la opción de proyecto. ¿Te das cuenta? Y acá, yo he tenido muchos alumnos, muchos alumnos que han cometido el error, ¿eh? Les he explicado esto. ¿Y qué hacían? Me guardaban el proyecto como si fuese plantilla. O perdón, me guardaban la plantilla pensando que era lo correcto, ¿no? Como si se guardara un proyecto. Entonces, no, pues no está bien. Si ustedes van a guardar un proyecto y quieren generar un proyecto y guardar un proyecto, váyanse a crear un nuevo proyecto. Y ahí, pues, generas tu plantilla y todo, ¿no? Por eso tienes las opciones de guardar como proyecto y guardar como plantilla. Porque en el proceso que vas desarrollando tu proyecto, tu plantilla puede ir mejorando. Por eso es progresiva. La implementación BIM es progresiva. ¿Ya? Y también el tema de la plantilla, en este caso, solo se guarda como plantilla. Por eso te aparece la opción de plantilla. Es decir, acá, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes qué? Ya el profe dijo, ya vamos a generar un muro. Yo lo voy a hacer rápido para que más o menos se entiendan, ¿ya? Ya el profe dijo, vamos a generar un muro, ¿no? Ya en este muro. Este muro se va a llamar muro de 0.25, ¿no? Ya está. Listo. Entra. Le vamos a cambiar el espesor. ¿No? Ya está. Listo. Ahora voy a generar un muro de 0.15, ¿no? Ya está. Listo. Y ahora esto ya. Ya está. Ahora, ¿qué hago, no? Voy a probar, por ejemplo, de que mi muro de 0.15 mide a 0.15, ¿no? Ya está. Pruebo aquí. Esto es lo que hace un coordinador BIM, ¿no? Y acá el de 25, 25. Ya está. Lo voy a dimensionar para validar de que efectivamente este esté midiendo. Ok. Este mide 15. Y este mide 25. Ah, ya. Ya está. Listo. Entonces tengo estos dos elementos. Ya está. ¿Y qué más, no? Por ejemplo, nada más. ¿Ya? Y ahora lo que voy a hacer es suprimir mis elementos. Porque he probado, ¿no? He validado de que estén midiendo lo que yo inserté. Ahora, ¿qué hago? Guardo. Como he suprimido todo, guardo como plantilla. En el escritorio lo voy a guardar. Le voy a poner acá, por ejemplo, plantilla de ejemplo, ¿no? Ahí está. Y checa acá. Ah, cheque, siempre revisen o chequen esto. Que diga archivo de plantilla punto RTE. Si estás guardando la plantilla. Punto RTE. Revit Template. Yo la voy a guardar. Está. Listo. Cierro esto. ¿No? Me voy a nuevo. ¿Y ahora qué hago? Ya. Oye, profe, pero la plantilla no te aparece acá. No. Tengo que hacerla, parece. Voy a examinar. Y yo me puedo ir a mi escritorio. Y busco acá mi plantilla de ejemplo, ¿no? Ahí está. Mi plantilla de ejemplo. Control copy. Y le doy un control V. Ahí está. Y checa que todas estas plantillas. Miren, miren. Todas estas plantillas. Todas estas plantillitas, chicos. Son RTE. Todas son RTE. Hasta el final. Hasta la mía. Todas son Revit Templates. ¿No? Ah, ya, profe. Entonces, estás seleccionando esa plantilla. Sí. Ahí está. Esa plantilla de ejemplo puede ser, pues, plantilla de arquitectura para unifamiliares, multifamiliares, para hospitales. Lo que ustedes deseen. Cómo deseen emplearlo. Ah, ya. Entonces, esta plantilla que he generado, profe, ¿yo la puedo abrir como proyecto? Claro. Tú la puedes abrir ya como proyecto. Porque toda la configuración que has hecho, agregándole ahorita, por ejemplo, los dos muros que te faltaban, los más comunes. Y le puedes agregar más cosas, ¿no? Como, por ejemplo, ya cambiar unidades de proyecto, este, información del proyecto, niveles, hasta tus tablas. También de metrados puedes dejar las brechas. Ya no vas a tener que hacerlo de nuevo. Porque ya está en la plantilla. Lo único que haces es crear el nuevo proyecto. Ahí está. Y ahora sí te das a muro, ¿no? Y aquí está tu muro de 25 y tu muro de 15, ¿no? Y empiezas a trabajar, ¿no? Ya está. Terminas tu proyecto y ahora sí lo guardas. Y lo guardas como proyecto. No lo vayas a guardar como plantilla. Ahí sí mueres. Como proyecto. Lo que es proyecto, como proyecto. Le das clic ahí. Te das a escritorio. Y aquí está, ¿eh? Miren esta opción. Ahí dice archivos de proyecto.rbt. ¿Ven? Hay que checar. Hay que tener cuidado. Hay que leer. Al inicio es así. Después ya te acostumbras. Y normalazo. Entonces en escritorio le pones, ¿no? Proyecto 2, ya está. Y le pones, antes de guardar, te das opciones. Acá Revit, bueno, tiene un máximo de copias de 20, este, copias de seguridad de 20. Ponle 3 nada más. Y esto también es parte de un estándar, ¿no? Ya. 3 copias es suficiente. ¿Ya? Y le das a aceptar. Y le das en guardar. Ahí está. Cierro esto. Ya. Y ahora voy a abrir. Voy a abrir uno nuevo. Abrir proyecto. Y voy a buscar mi proyecto. Aquí está, ¿eh? Proyecto 2, ¿qué dice? .rbt. O perdón, .rbt. ¿Eh? Proyecto 2, .rbt. Porque quiere el proyecto. Porque quiere el proyecto. ¿No? Y listo. Pero ojo, aquí cuando tú haces de abrir, te dice, ¿no? Hay archivos compatibles. O sea, puedes abrir rbt, rfa, una familia, ADSK, o si no, rte. Pero en mi caso, yo estoy queriendo abrir un rbt, ¿no? Que es para continuar el proyecto que yo he guardado. Y acá continúo, ¿qué cosa? Haciendo mis muritos, haciendo más cosas que yo he de ser. ¿Ya? Entonces, ya sabemos las diferencias entre proyecto y plantilla de proyecto. ¿Correcto? Conforme se va avanzando, puedo ir guardando. Claro. Sí. Por ejemplo, ¿no? Imagina, a ver, ¿sabes qué? Ya, tú llegaste a tu proyecto, ¿no? Ya, acá. Y sabes que, profe, a mí me da ganas de hacer una puerta, ¿no? Ya estoy en el proyecto. Pucha, pero ya entré a la parte de puertas, profe. Ahora quiero guardar en mi plantilla una puerta específica, profe. ¿Ya? Guárdala, pues. Entonces, ¿qué haces, no? Agarras, duplicas, ¿no? Ya esto les voy a enseñar más adelante, no se preocupen. Pones la puerta, por ejemplo. Y pones, pues, la puerta, su altura y su anchura. Ya estaba acá. Chévere. Cierras, aceptas, perdón. Ya está. Ahí está la puertita. La creas para validar. Ya está. Y suprimes todo, por ejemplo. Ojo, estoy en el proyecto. Acá dice .rvt. Pero como sé que es una plantilla que me va a servir, cuando yo acabe todo mi proyecto, todo, 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 así como han visto el gobierno regional. Si yo quiero la plantilla de gobierno regional, tengo que eliminar todo. Y guardar mi archivo como plantilla. Allá, profe. Entonces, ¿qué hago acá? Claro, en la plantilla de ejemplo que he generado, la voy a reemplazar o la voy a chancar. ¿No? Y la guardo. Verás que sí. Ya está. Cierras esto. Y otra vez, ¿no? Te vas a abrir. En este caso, ah, no, perdón. Vamos a nuevo. Voy a generar un nuevo proyecto. Y me voy a examinar. Y en este caso, voy a copiar otra vez mi plantilla para reemplazar esta que había hecho antes. Aquí está la plantillita. Este es de aquí. Miren acá. Acá tengo dos estes, ¿ah? ¿Qué pasa? Que Revit han visto que nos genera un cierto número de copias de seguridad. Que al final nos va a generar, ¿no? De la plantilla que hemos generado hace rato, era esta. ¿Correcto? Ya. Luego nos genera una 0001. ¿No? Que es una de seguridad. Pero van a crearse así varias, ¿ah? Dependiendo del número de copias de seguridad que hayan elegido. Pero como son tres, por ejemplo. En este caso. La que vale siempre. Para todo. Sea para formatos RUVT o Revit Template o Revit Families. Todo es el que tiene el nombre original. No los que tienen el número. Los que tienen el número. Lo abres, por ejemplo, si es que se te daña el principal. Nada más. Pero el que sirve siempre es este. El que tiene el nombre. Entonces, este lo copio. Y este lo voy a pegar aquí. Lo reemplazo. Ahí está. Ahí está, ¿ve? RT. Está. Abrir. Y abrir. Ah, ya. Y ahora sí, pues, por ejemplo, ¿no? Ya tengo el muro, ¿no? Ya tengo la familia de muro que he generado de 25 hace rato. Y ahora en puertas debería tener la T1. ¿Ve? Ya. Entonces, ya no tengo que volver a generar otra vez la puerta. Duplicar, generar el tema del ancho y la altura, ¿no? Entonces, para eso son las plantillas, ¿no? Para que ya tengas algo predefinido. Y no estés haciendo a cada rato otra vez lo mismo. Voy a cerrar esto. Me voy a dar que no. Bien, muchachos. Ya para acabar, entonces, voy a ir a nuevo. Voy a generar una plantilla arquitectónica. Sí, esta de acá, la que viene por defecto. Y vamos a ir modificándola. Algunas cosas, ¿no? Vamos a crear nuevo proyecto. Ya está. Bien. Rápido nomás. En la parte superior de Revit, pues, tenemos los botones de acceso rápido. ¿Ya? En la parte, en este caso, pues, este, un poquito más abajo, tenemos los tabs. En la parte central, pues, tenemos los paneles. Y en la parte, pues, baja, tenemos los ribbons o agrupadores. Que son estas de acá. ¿Correcto? Todos estos de acá. Esto nos ayuda a nosotros, pues, para identificar ciertos elementos o ciertas herramientas. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿dónde se ubica el panel de puerta? Ok, profe, me vas a decir, ¿no? El panel de puerta se encuentra en el tab de arquitectura. En el tab de arquitectura, en el ribbon de construir. Y acá se encuentra el panel de puerta. Tenga en cuenta que construir abarca varias herramientas, ¿no? Así como circulación abarca barandía, rampa y escalera. Así como que habitación y área abarca todo esto. ¿Veo? Entonces, de esa forma se lectura. Y en la parte derecha o izquierda tenemos, pues, las propiedades que viene a trabajar, pues, todas las propiedades. En este caso, ahorita de la hoja de trabajo, porque no tenemos nada seleccionado. Solamente le hemos hecho clic a la hoja y acá aparecen algunas propiedades. Como escala, nivel de detalle, la visibilidad de gráficos, que ya vamos a explicar más adelante. Y abajo tenemos el navegador de proyectos. Este navegador de proyectos nos va a permitir a nosotros, pues, revisar todo lo que vayamos avanzando. Yo puedo desplazar esto dándole clic en este título. Clic sostenido. Y lo muevo a la parte derecha hasta que se haga azul. Suelto y acomodo. En el navegador de proyectos vamos a encontrar planos de planta, planos de techo, vistas 3D y alzados. Esta es la base. Y en base a esto, pues, ya va a ir creciendo. Como han visto, mi navegador de proyectos del gobierno regional se va a hacer extenso dependiendo qué tanto nivel de información tenga el proyecto. ¿Sí? Bien, chicos, espero la clase haya sido de su agrado. Nos estaríamos viendo la siguiente clase. Sí, ha sido todo por hoy. La siguiente clase también vamos a ver más cosas. Así, como han visto, el tema es un poco extenso y a veces yo también, pues, este, me explayo mucho, ¿no? ¿Ya? Que vamos, chicos. Que tengan una bonita noche. Gracias. 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 Gracias.